Doctor, me tiene que ayudar. El hedor de mi boca quiero eliminar. El hedor queremos vencer. Mi traje me tengo que poner. Presiono el botón, me encogeré. Y en la boca malolienta entraré. Los restos de comida voy a quitar. Todos los dientes voy a cepillar. Todos los dientes se han limpiado. Un ambientador de vino he colocado. Se abrió el diente podrido. Un monstruo apestoso ha aparecido. ¡Oye, te tienes que marchar! Esta boca muy limpia debe estar. La basura debes limpiar y ese diente debes dejar. Para poderlo atrapar, la máquina debo conectar. Una casa he proyectado y el monstruo se ha acercado. Ese león me ha engañado. El agujero en el diente fue reparado. Aquí no me podré quedar. Otro lugar tendré que buscar. Al monstruo me voy a acercar. Y rápidamente lo voy a atrapar. Al monstruo me llevaré. Al fin de esta boca saldré. Esta tu nueva casa será. Y ya no apestará. Todavía sigue apestando. Muy felices vamos volando. Un panal estamos encontrando. Las abejas salieron. Se van a enojar. Y nosotros ahora vamos a entrar. ¡Cuánta miel! ¡Eso es delicioso! ¡Sí! ¡Verdaderamente maravilloso! Creo que es hora de descansar. A esas hadas me voy a llevar. En mi coche a las hadas transportaré. Al fin a mi castillo llegaré. Ahora todos tienen que limpiar. Un fuerte castigo les voy a dar. Ya estoy cansado de restregar. De alguna forma hay que escapar. A las abejas voy a llamar. Y ahora vienen a atacar. Ahora nosotros nos vamos a ocultar. Y solo tenemos que esperar. Por favor no me vayan a picar. En mi escoba voy a escapar. De nuevo libres cerebros. Y muy lejos volaremos. A mi hija tengo que alimentar. Pero también tengo que cocinar. Tengo que terminar de planchar. Pero una araña va a llegar. ¿Ahora qué voy a hacer? No te preocupes. Yo te voy a proteger. Muchas gracias por ayudar. ¿Los tratos podrías lavar? Creo que tengo que huir. Una gran idea se me va a ocurrir. Más brazos voy a obtener. Y muchas cosas podré hacer. Genial. Lo estoy logrando. Oh no. Mamá se está enfermando. ¿Qué? Tengo que escapar. Esto sí que me va a asustar. Fácilmente estoy trabajando. Pero mi hijo se está asustando. Esta mochila me va a impresionar. Pero creo que la tengo que tirar. Los trastos voy a lavar. Muy limpios van a quedar. También tengo que aspirar. Y yo al fin puedo descansar. En Londres estamos vacacionando. Un hermoso caballo estoy mirando. ¡Ah! En el caballo he caído. ¿Y mi hija? ¿A dónde ha ido? Policía nos tiene que ayudar. A mi hija debemos rescatar. Ya casi la hemos alcanzado. Ya casi la hemos alcanzado. Pero el puente se ha levantado. El gato Sherlock nos puede ayudar. A mi hija necesito encontrar. Con mucho gusto los ayudaré. Muy cuidadosamente investigaré. Ahora, ¿qué camino debemos seguir? Creo que ya sé por dónde ir. Algo extraño está pasando. ¿Por qué ahora estoy flotando? Esto sí que me ha frustrado. Desde lo alto a la niña he encontrado. Hacia el parque tienen que caminar. A la niña y al caballo van a encontrar. Toda la ciudad he recorrido. Pero al fin con mi hija me he reunido. Por toda la ciudad he caminado. Al fin a mi caballo he encontrado. Ayuda, de mí se han olvidado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos zombies han aparecido. Esta mañana estoy disfrutando. Pero los zombies se están despertando. No, no voy a escapar. A los zombies voy a engañar. Todo el día van a caminar. Así nunca me van a atrapar. A la pista de hielo he llegado. Pero muchos zombies se han encontrado. El zombie se está tropezando. Ahora muy rápido está rodando. La gran bola voy a esquivar. La bola los zombies va a arrollar. La lengua les voy a sacar. Pero ahora me voy a tropezar. Los zombies se están acercando. Pero no me están atacando. Los zombies se han confundido. A una fotografía han perseguido. Mi hermana me ha salvado. Estoy muy emocionado. Llegó la hora de descansar. Pero los zombies van a llegar. La noche llegó. La luna ha salido. También los zombies se han dormido. Pronto un nuevo día va a llegar. Para empezar el día me voy a ejercitar. Los zombies muchos se han cansado. Y ahora no me han alcanzado. A un niño zombie he observado. Cuidadosamente lo he estudiado. Al zombie voy a llamar. Su teléfono va a sonar. En la cruz el zombie se ha acomodado. Ahora yo el botón he apretado. El zombie se ha sorprendido. Cuando mi sorpresa ha caído. Los regalos le han complacido. Ahora me ha agradecido. Las colmenas destruiré. Toda la miel me comeré. Esta miel es dulce y afrutada. Es mejor que la mermelada. Las abejas han atacado. Sus aguijones se han quebrado. El tejón se ha marchado. Pero nuestra miel se ha acabado. Estos cristales voy a traer. Con ellos se podrán proteger. Los cristales hemos acomodado. Y una cabaña hemos armado. El tejón va regresando. Pero una trampa está encontrando. Sus garras fuertemente agitó. Y la cerca se rompió. En nuestra trampa ha caído. Pero rápidamente la ha destruido. Fácilmente el techo ha quitado. Y mucha miel ha agarrado. Para poderlo atrapar, un plan tengo que crear. La colmena moveremos. Cerca de la lava la pondremos. Al ladrón no dejaremos pasar. El puente vamos a desarmar. El tejón al fin se ha escapado. León nos ha salvado. Rico cereal vamos a comer. En los platos lo vamos a poner. Ahora la leche vaciaré. Pero un poco derramaré. Este cereal es el mejor. Vete, insectos. ¡Horror! Este cereal me ha encantado. ¡Qué desastre han causado! Esto lo tienen que limpiar. Ahora mismo tienen que empezar. Ya casi vamos a terminar. Esto por aquí lo voy a ocultar. Todo un festín voy a encontrar. Al menos un mes me va a durar. Las cucarachas se multiplicarán. Y todo el piso llenarán. ¿Qué ha sido ese sonido? Las cucarachas nos han invadido. Necesitamos comida a la brevedad. ¡Oh no! ¡Qué asquerosidad! Nuestra comida no pueden robar. El refrigerador nos vamos a llevar. El insecticida voy a usar. Pero no se quieren retirar. Los bichos se están acercando. Ya sé cómo saldremos ganando. Esta idea nos va a salvar. A todos los bichos voy a aspirar. En el piso y la pared he aspirado. Y a todos he atrapado. ¡Oh, oh! La leche voy a derramar. De inmediato voy a limpiar. Con estos rollos me voy a entretener. Algo magnífico voy a hacer. Todos los rollos estoy aventando. La escalera estoy coloreando. Ahora yo me voy a aventar. Pero en los listones me voy a enredar. Mi hermana realmente se asustó. Una idea genial se me ocurrió. En este colchón me voy a deslizar. Pero mi idea no va a funcionar. Por suerte no me he lastimado. Pero mucho me he asustado. Algo genial se me ha ocurrido. Estos colchones se he traído. Sé que esto te va a encantar. Los colchones podemos pegar. Los colchones se estamos uniendo. Toda la escalera estamos cubriendo. Me echo por el tobogán monstruoso. Pero el aterrizaje es doloroso. Ya sé. Lo podemos perfeccionar. Una alberca vamos a colocar. Un chapuzón me he dado. Y a mi hermano he mojado. Estos flotadores nos pondremos. Ahora sin peligro disfrutaremos. El tobogán nos ha encantado. Pero a mamá hemos empapado. La pintura colgaremos. Unos clavos clavaremos. Un clavo se ha caído. Y el agua ha salido. Con una piedra el hoyo tapamos. Ahora otro clavo clavamos. ¿Qué está sucediendo? La lava está saliendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? El clavo, ¿dónde lo vamos a poner? Pronto lo sabremos. Una radiografía usaremos. Ahora estamos observando. Un tesoro estamos encontrando. Papá Orco casi lo ha alcanzado. De repente, el tesoro ha escapado. En los rayos X vamos a observar. ¿Cómo la rata va a escapar? Si a la rata queremos atrapar, aquí nos debemos quedar. Mi red voy a sacar y a la rata voy a atrapar. El tesoro hemos agarrado, pero papá sigue atorado. Jalarlo no va a funcionar. Lo tendremos que empujar. Con el martillo, un golpe he dado. El agua papá ha sacado. A papá y el tesoro hemos salvado. Ahora estoy muy emocionado.